Descubriendo el País Descubriendo el País También nos invita a conocer Cómo viven nuestros compatriotas En el exterior Desde la ciudad de Dorados, Brasil Nos informa nuestro compañero Franco Ventura, adelante Gracias Blanca Marín Este es el hotel donde estuvo Alojado el equipo de exteriores De Descubriendo el País En un recorrido por el centro De Dorados, de Matoroso, Dozul Nos encontramos Con un pueblo planificado Avenidas, anchas avenidas Arborizadas Calles con las señalizaciones Correspondientes Desde luego sin baches Lo más destacable No hay negocio en las veredas La gente se moviliza En motos La mayoría usan cascos Es una ciudad Moderna Hoy nos acompaña como guía turística El compatriota Eliseo Cristaldo Él es asesor parlamentario Aquí Al mismo tiempo Forma parte De la asociación De Colonia Paraguaya Muy buenos días Un saludo para Descubriendo el País Muy buenos días Un saludo fraternal A todos los televidentes Estamos aquí En el centro mismo De la ciudad de Dorados En una plaza Denominado Plaza Antonio João Estamos enfrente de la catedral De nuestra ciudad Tiene el nombre Que para los brasileros Fue un héroe de la guerra grande Entonces esta plaza Está en el centro de la ciudad Y lleva su nombre Es una plaza muy buena Muy linda Solemos hacer nuestras actividades Culturales acá Actividades religiosas Entonces esto concentra Todo el movimiento De nuestro municipio Esta es la catedral Aquí de Dorados María Auxiliadora Perfectamente Es la catedral Acá se concentra También una gran parte De los paraguayos Que son fieles Que participan En la comunidad ¿Verdad? Y tienen una plaza Plaza Paraguaya Donde precisamente Está una capilla De la Virgen de Cácupe Por lo tanto Tiene dobles actividades Esas fechas Perfectamente Nosotros como paraguayo Como descendientes De paraguayo Tenemos nuestra plaza Paraguaya Tenemos allí Nuestra capilla Que es la capilla De nuestra señora De Cácupe Donde siempre Una vez al mes Tenemos nuestra misa Tenemos nuestra celebración Y también Durante todo el mes De diciembre Novenas Y también La celebración principal Que es 8 de diciembre También con actividades Culturales En esta plaza Y se respeta mucho Eso Se respeta mucho La cultura Acá Por eso Nosotros Trabajamos Muy fuerte Por nuestra cultura Por la valorización De la cultura paraguaya Aquí en Dorado Brasil El director de cultura De la municipalidad De Capiatá Licenciado Rubén Segovia Acompañó Acompañó A la delegación Importante Que viene Desde Capiatá Para participar De este gran festival En homenaje A la independencia Aquí lo llaman Día del pueblo paraguayo Y al mismo tiempo Homenaje a la madre Y bueno Estamos acompañando A la delegación Paraguaya Específicamente Desde la ciudad Mitológica De Capiatá Acompañando A estos artistas Que hoy Esta noche Van a demostrar Su sapiencia Artística En el escenario Aquí en el local De la colonia Paraguaya Los números Artísticos Que van a estar En este escenario Licenciado Está el niño De 10 años Tan solo 10 años Del programa De Pequeño Gigante También números Artísticos Del colegio Técnico De la cooperativa Capiatá Limitada Así es Nos acompañan Alumnos artistas Del colegio Politécnico De la cooperativa Multiactiva Capiatá Limitada Bajo la dirección Del profesor Mario Giovanni López Igualmente Tenemos Al ballet Municipal Con un frondoso Plantel Más de 40 40 Alumnos Y alumnas Que componen El ballet La coreografía Que trae El ballet Municipal De la ciudad Capiatá Es algo Realmente Extraordinario Es Escenificar Lo que fue Este embajador De la música Popular En el mundo Luis Alberto El Paraná Así es Ya que estuvimos En Corrientes Argentina En el mes de enero Ahora estamos reprisando Aquí en Dorados Brasil El homenaje va a ser A Luis Alberto Del Paraná Esa va a ser La coreografía Para llevar en alto No solamente A la ciudad De Capiatá Sino a nuestro Querido Paraguay Ayer De nuevo yo partí Dejando mi hermosa nación Paisaje, amor y pasión Comando Román Mica heroica nación Volando a los voladores Volando a los voladores Por este mundo a cantar Profunda emoción sentí En mi gran patria Feliz Cumpliendo voy mi misión Soy soldado del arte soy, frontera nunca encontraré, con mi guitarra y mi voz, mi nación, Paraguay, mi nación, adiós yo le pido que antes de morirme devolverte a ver, Paraguay, mi nación, Paraguay, adiós. Yo le pido que antes de morirme devolverte a ver. No despunta un enal cuando inicias tu la marcha, y al mercado te diriges a llevar baere puro. No haces caso de la lluvia, ni te importa si la escarcha, solo pueden depararte el dolor de un vaso. Las penurias han curtido día a día tu existencia. Han armado de coraje tu eterno caeré, y te han dado elemental enseñanza de paciencia, para siempre la desgracia sos del tembarete, y trotando burrerita. Tanto burrerita, tanto burrerita, desde tu humilde tapiz, entre montes y praderas, cien caminos, rey picuy, todos tus arganas que llena de naranja y mandio. Va por calles asuncenas repartiendo cabos Por el duro pandillario lejos en lejos vas andando Sobre el lomo del burrito al que tiene su boirú Alcubar así la vida Y el lomo del burrito Desde este local, la amabilidad paraguaya, en la ciudad de Limpio Les recuerdo, para enviar saludos, mensajes o sugerencias al 3355 Para contratar las cámaras, 0981 40 45 15 No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País